Comparini, es que él parece que lleva muchos años aquí viviendo. Un vecino del... Yo llegué a vivir acá, el año 1958, cuando tenía cuatro años de edad. ¿Y estas casas llevaban aquí? Estas son nuevas, nosotros nos cambiamos estas casas cuando las recién las hicieron. Estas acá tienen un poquito más de años, por el 1950 más o menos. ¿Y se ha mantenido el barrio súper impeque? Súper impeque, lo que pasa es que acá hubo una regulación y como se llama, no se pueden construir edificios de más de tres pisos. ¡Qué fenómeno! Primero eran cinco pisos, se hizo una votación. ¿Que ustedes mismos participaron? Que participamos nosotros, entonces las calles laterales, máximo tres pisos los edificios. Y las calles principales las bajamos de día a día. Entonces tampoco hay mucho interés de las empresas constructoras porque como el barrio es caro, las casas son caras, no les conviene comprar casas caras. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Pedro Escandar. 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 Escándalo. De ahí viene. ¿Y de dónde es Escandar? Árabe, en Sirio. Ah, maravilloso. Mira, lo que pasa es una historia pequeñita. Lo que pasa es que cuando llegaron nuestros abuelos acá a Chile, les ponían cualquier apellido. Claro, claro. Y Escandar significa Alejandro en árabe. Entonces le deben haber preguntado a mi abuela. ¿Su nombre? El nombre y él dijo Escandar como nombre y quedó como apellido. Ah, qué bonito. Oye, espérate. ¿Y tú llegaste a vivir aquí, como decías, en 1958? Claro, tenía cuatro años de edad. Cuatro años de edad. ¿Pero después te fuiste a alguna otra parte y volviste? No. Ah. Guau. ¿Nunca te casaste? ¿Estás soltero? Bueno, estoy casado. ¿Pero te la trajiste para acá? Me la traje a mi casa y yo la rendí en un departamento más chiquitito a mi mamá, cerca de aquí, como a cuatro cuadras. Entonces yo vivo acá con mis dos hijos. Ahora, allá construyeron uno más grande. ¿De cuánto es? Ese es de diez, pero es que ese fue antes de la regulación. Tenía permiso antes. Ese tiene diez pisos. Oye, fenómeno. Bueno.